La distancia cero Si dará mesguar, majarás Como olvidarte para iluminarte ¿Cómo puede uno practicar aquello que uno es? ¿Qué hay para pensar sobre la existencia, la cual está allí? Es llamado el estado auto-evidente, sin involucrar ningún esfuerzo El sí mismo es evidente por sí mismo No puedes distorsionarlo girándolo de esta u otra manera No puedes olvidar tu sí mismo, aunque lo intentes Eso que sientes que estás olvidando no eres tú Es lo otro Eso solo es el olvido de eso, lo que ha sido recordado Lo que sea que es recordado está destinado a ser olvidado Lo que sea olvidable es cualquier otro menos el sí mismo Recordar y olvidar ocurre sobre algo más No eres tú Si no eres objeto de la memoria, tampoco eres objeto del olvido Estas cosas, recordar y olvidar Solo tienen lugar en la conciencia Tú eres sin estas En ti no hay daño alguno Ya que eso no puede ser dañado en ningún momento por nadie Cuando viniste a mí ¿Qué he hecho después de todo? Solamente he eliminado la ilusión Eliminé la ilusión de una serpiente La cuerda aparecía como una serpiente y había miedo Te convencí de que no es una serpiente, sino solo una cuerda La cuerda nunca se había convertido en serpiente Solo estabas confundido Ahora la serpiente es olvidada Olvidar es en sí mismo el recuerdo de la realidad Primero tienes que ganar conocimiento Y luego dejar el conocimiento Esto es suficiente para conocer este verdadero yo Tú lo has reconocido, eso es todo ¿Por qué lo debes conocer una y otra vez? Está impregnado en todo Es como el oro que está impregnando los ornamentos Si tú tratas de encontrarlo, se escapa Esta es la noble historia de los sin palabras No se puede lograr por ningún tipo de medio Si intentas perderlo, no puedes No puede perderse No puede ser desechado si lo intentas Siempre está existiendo Te eludes si tratas de verlo Y está allí, incluso si no lo ves Intentar adquirirlo se convierte en una desventaja Es realizado sin el proceso de intelectualización Está desprovisto de pensamiento y sin núcleo de esfuerzo en ninguna parte El yo que estaba tratando de entenderlo está muerto Brahman no es sujeto de meditación Mientras comes y bebes Es él todo el tiempo Esto es lo único sin pensamiento La mente es falsa Entonces, ¿cómo puede el vasto Brahman Ser entendido por ella? Alguien que dice que conoce al Brahman No ha ido realmente a esa región en absoluto Brahman no puede ser conocido por la actitud mental o por la mente ¿Quién puede conocer eso que es el padre de todas las cosas? La raíz de toda la creación Si tratas de seguirlo mentalmente Solo estarás confundido Al tratar de describirlo Incluso los Vedas han permanecido en silencio Diciendo solo Neti, Neti Solo el Sadkurú puede hablar de eso Que no puede ser descrito No me corresponde a mí abandonarlo ¿Quién puede describir lo indescriptible? Toda imaginación es proyectada según el ego El sentido de yo Tenemos que dejar ese camino del ego por completo Solo entonces puedes llegar al Paramatman Elimina tus dudas en compañía de los santos Compara al santo y a ti mismo Reduce el ego Y finalmente Date cuenta de su ilusoriedad Aprende y descubre cómo puede ser hecho esto Tus palabras deben mantenerse alineadas con sus palabras La comprensión de las cuales debe estar alineada con sus lecciones La forma debe ser mantenida cerca de su forma Y tu virtud debe ser como su virtud Toda esta investigación y observación Pertenece a la región interna Esta es la relación entre conocimiento y no conocimiento Y conocimiento supremo El que se alinea a sí mismo En esta línea Se convierte en uno de conocimiento directo El sentido del ego es difícil de eliminar Solo la enseñanza del Sadgurú puede hacerlo La devoción es destruida por una actitud egoísta El sí mismo Que es evidente por sí mismo Está envuelto por el ego Debido al ego Muchos teambularon desnudos Muchos adoptaron un enfoque tortuoso en el yoga Muchos se han escondido en las montañas Y muchos se han envuelto en largas barbas y trenzas Endurecidos por el descuido Toda esta llamada espiritualidad se basa en el ego No hay obstáculo para ti desde mí Tenemos que experimentar a Brahman siendo Brahman La experiencia debería ser sin yo El experimentador Solo entonces es posible esa no experiencia No debería haber ninguna conciencia de yo en absoluto No debería ser consciente de que tú Como ego Estás experimentando a Brahman Muchos intentaron ser experimentadores de Brahman Pero no disfrutaron su gloria Deberíamos ser el hacedor Pero sin la sensación de que estamos haciendo Las acciones deben ser sin el sentido de yo como hacedor El estado de ser distante debe ser entendido correctamente Solo entonces uno se convierte en Paramatman No debería ser jonnas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días